La Asociación de Dirigentes de Empresas en realidad somos vectores de una campaña que ha impulsado el diario El Litoral a través de dos de sus personalidades que son María Alejandrina Arguelles y Gustavo Vitori con sendos artículos que han sacado en defensa de un patrimonio histórico invalorable para los santafesinos que es el convento de Santo Domingo. Y la situación del convento, digamos, corre un triple riesgo. El deterioro del inmueble, de ese complejo patrimonial extraordinario. La pérdida de bienes religiosos que datan invalorables. Y sobre todo ahora el mayor peligro es el anunciado retiro de los frailes domínicos. Le solicitamos a las autoridades la intervención para dar una respuesta razonable ante esta situación. Pero sobre todo el mensaje que llevamos a los santafesinos es que tenemos que involucrarnos en defensa de nuestro patrimonio histórico, cultural, religioso. Ese convento tiene raíces en las raíces de la ciudad. En Santa Fe la Vieja tiene 350 años. En el siglo XIX fue declarado el Vaticano de Santa Fe. Los santafesinos tenemos que conocerlo. Es una obra realmente fantástica. Hay obras de una dimensión que los santafesinos no valoramos, pero sí tenemos que defenderlo. Y quiero tomar sobre todo una frase de María Alejandrina Arguelles en el artículo, cuando ella publica en el litoral, nos acecha el olvido. Que dice que lo había comenzado a escribir con cierta indignación ante la no infrecuente pasividad de los santafesinos. Bueno, tenemos que demostrar a los santafesinos que no somos pasivos. Y nosotros estamos haciendo este documento, que lo estamos haciendo suscribir por las redes sociales, también por las páginas, por el diario litoral, por la asociación de dirigentes de empresas. Los santafesinos lo van a poder suscribir como personas jurídicas, por las instituciones que representan, o como personas físicas. Tenemos que lograr la mayor cantidad de gente posible para dirigir a quien corresponda este documento.